Bueno, está bien, me convenciste. El día de mañana salimos, pero solamente como amigos, ¿ok? Porque luego Lego se ponen celosos y la culpable terminó siendo yo. Bueno, no yo, pero tú entiendes. Y luego se van a pelear contigo y no quieres eso. Entonces, ¿ok? Solamente salimos mañana como amigos, ¿ok? ¡Bye! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Cuídate! ¡Ay! Hola chicos, ¿cómo están? Si ustedes se preguntarán qué estaba hablando con ese chico, pues ustedes no lo conocen, pero me estaba invitando a salir. Sí, lo conocí por aquí, por el pueblo de mi mami, y me dijo, oye, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, pues Morita, ¿y tú cómo te llamas? Y así entablamos una amistad. Y me invitó a salir. ¿Ustedes creen que Timos se ponga celoso? Yo creo que sí. Pues no importa, es mi amigo. Pero bueno, estaba caminando por allí y me dijo, y Morita, 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 ¿quiere salir? Y yo le dije, pues que sí. Y ustedes se preguntarán también, ¿qué hago con este skin? Yo tampoco sé. ¿El que es Halloween? ¡Ustedes celebran Halloween! ¿Ustedes cuando estén en Halloween se van a tipo a fiestas así de disfraces y piden dulces? Mi mami siempre me acompaña para eso y consigo muchos dulces. ¿Cuál es su dulce favorito? A mí me gusta el chocolate. De hecho, me gusta mucho el chocolate. Me gustaría que haya mucho chocolate, pero no hay. Y mi mami me dice que no coma mucho chocolate porque luego me puede dar mucha hiperactividad. Y ustedes dirán, ¿qué es hiperactividad? Pues eso es cuando tú puedes hablar mucho y hablo muy rápido y te pones así muy... ¿Entendieron? Pues si no, pues no sé. Pero bueno, no importa. Estaba allí, entonces hice eso y me viene y pues ya no sé nada más. Y pues esto, y me disfracé de Pago Ranger. ¿Pago Ranger, Morita? ¿Ustedes han visto Pago Rangers? ¿Por qué? Porque yo soy Pago Ranger y pa, 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 destruye así el mal a todos. Pa, 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 pa. Bueno, no importa. Y ya, y eso. Pero bueno, vamos a ver si hay correo el día de... Hay correo el día de hoy. A ver qué pasó. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Ven rápido. Oye, esto ya se está haciendo costumbre. ¿Qué está pasando? Esto se está haciendo costumbre. Y cada vez que yo veo el correo, hay algo de la bruja. La bruja esto, la bruja el otro, la bruja... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, yo vengo aquí para tener los días tranquilos. Y la bruja siempre anda haciendo sus cosas y diciéndome qué tengo que hacer. Y así. O sea, no me deja en paz. No puedo estar tranquila. No puedo... Ay. ¿Y si no voy a la bruja? ¿Y si me quedo aquí? ¿Y si no hacemos nada? Yo digo que nos quedemos aquí. La verdad. Y nos vayamos a casita. Sí, 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 sí. Nos vayamos a casita. Y... Y no le hagamos caso. Y bla, 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 bla. A ver. Mami. Mi mami no anda por aquí. Espérate. Espérate. Esta es la casa de mi mami. Espérate. Mi casa está por aquí. Ahí cerramos. Y nos vamos por aquí. Espérate. Ahí ya está. Nos venimos por aquí. Vámonos por aquí. Y esta es mi casita. Oye, ¿dónde está mi... Hola, mami. ¿Cómo estás? Bueno, chao, mami. Ay, mi mami me ayudó. De la nada vino ahí. Ok. Vamos aquí. Y si nos quedamos aquí. Y esperamos aquí. Se resuelvan las cosas solas. Porque yo no quiero decir nada. Y ya está. Morita. Ala. Esa voz está más... Oye, esa voz es... Esa voz es tenebrosa nada más porque es su voz. Es la bruja, ¿verdad? Bruja, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Pero espérate. Espérate, me está hablando la bruja. Pero que ¿dónde está la bruja? ¡Bruja! ¿Dónde estás? Oye, no está. ¿Y de dónde me habló? Morita. Ala. Ok. Esto me está dando miedo. Chico, ¿de dónde nos está hablando? ¡Bruja! ¿Estás acá abajo? No, no está acá. ¡Bruja! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Morita. Morita, lo que pasa es que es un hechizo que solamente estás escuchando mi voz, pero no puedes verme. Ah, ya entendí. ¿Y qué pasa? ¿Eso quiere decir, bruja? Que puedes ver las... Puedes hacerle... ¿Puedes ver las cosas que estoy haciendo aquí? ¿Sin permiso? No, es solo mi voz. Ah, ok. Ok. Eres como mis pensamientos. Ya entendí. Ya. ¿Qué pasa, bruja? ¿Qué pasó? Morita, te estoy esperando en mi casa. Eh... Ya no se resolvieron los problemas. Yo estoy durmiendo. Bueno, no, no estoy durmiendo. ¿Qué pasó? Morita, no te hagas la graciosa y ven rápido que tenemos una misión para ti. Ay, si me tienes misiones para mí. Misiones para mí, para todo. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer en el otro? Y muchas cosas, la verdad. Y que... Bueno, eso es... No estoy saliendo. Espera, espera, para el otro lado. Y muchas cosas. Ya estoy yendo, bruja. Ya estoy yendo. Ay, qué molestosa eres. Siempre, siempre los mismos problemas. Las mismas cosas. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer en el otro? Ay, no puedes ir. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. Vamos a hablar a la bruja. Que me dijo que tengo que ir a verla. Y ahora a ver qué es lo que quiere. A ver, a ver. Algo me dice que ya sé qué es lo que quiere. Porque siempre me pide lo mismo. Sí, me dice lo mismo. A ver, bruja. Déjame entrar, por favor. Abre la puerta. Está siempre abierta para ti. Gracias, bruja. A ver. Hola, bruja. ¿Cómo estás? Mira mi diosfraz. ¿Te gusta mi diosfraz? Espero que sí. Porque si no te gusta, pues no me importa. ¿Qué te pasa hoy? Estás muy hiperactiva. Pues sí, lo que pasa es que he comido mucho chocolate. Y mi mamá me dijo que no comí mucho chocolate. Y porque el chocolate te vuelve hiperactiva. Porque comas azúcar. Empiezas a hablar mucho. Así, muy rápido. Eh, ok. Bueno. Como te gusta el chocolate, esta visión es algo parecido. Ah, algo parecido. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está el chocolate? Porque estás hablando del chocolate, ¿no? ¿Tienes chocolate? Enséñame el chocolate. Eh, morita. Cálmate ya. Bueno, ya me calmo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué me tienes que decir? ¿Que a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué? Porque siempre me dices que tenemos que hacer algo. Mira, acá está el cofre. Oh, mira. Qué mágicamente. Aquí está el cofre. Guau, guau, guau. Cerramos todo. Muchas gracias. ¿Ahora qué tengo que hacer? Eh, morita. ¿Te calmas? O literalmente le doy la misión a otra persona. Y si moremos, es tu culpa. Ay, está bien. Ya, me pongo esto. Ya, mire. Me pongo esto. Me pongo esto por aquí. Y me pongo esto por aquí. Ok, aquí vamos a derrotar. Dime, ¿qué pasó? Ok, morita. Lo que pasa es que ya sabes. Ha venido la maldición de los... Ahora, de los chocolates. Malos. Que quieren destruir el pueblo. Ala. Espérate. ¿Chocolates? ¿Y se pueden comer? No, morita. Son malos. Y tienes que ir, derrotarlos y hacerte la armadura de chocolate. Y con eso poder terminar la maldición. Ah. ¿Me convertiré en chocolate? O sea, ¿me puedo comer yo misma? ¿Me puedo comer yo misma? No, morita. No. No, así no son las cosas. ¿Puedes atender? Ok, ok. Ya, ya, ya. Entonces destrozo allá a la gente mala. Y me hago la armadura de chocolate. Y así termino con la misión del día de hoy. Exactamente es lo que te estoy diciendo. Ok, bruja. Muchas gracias. Siempre tan colaborativo. Muchas gracias. Ala, la, 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 la. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por... Ay, me caí. Ay, ay, espérate. Ahí está. Listo. Chicos, tenemos que derrotar a chocolates malos. Y si los comemos, en vez de derrotarlos, yo digo que los comamos. A ver, vamos a ver. Eso es verdad. No creo que sea verdad. Ay, me enamoré. Son chocolates. ¿A ustedes les gustan los chocolates? Porque tenemos ahorita muchos chocolates. ¿Se podrán comer? A ver, vamos a preguntarles si se pueden comer. Hola, chicos. Ay, no. Ay, no. Mejor me como la marsala. A ver, chicos. Escúchenme. Se tienen... ¿Pero por qué me pegas? ¿Por qué eres un chocolate? Espérate. Los chocolates no son... ¡Cálmate! Oye, oye. Oye, chocolate. Ay, ¿o qué? Los chocolates son dañinos. Dañinos. Si comes de más, son dañinos. Ya me estoy dando cuenta. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cálmate. Pero ya. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Ya, ya, ya. Cálmate. Colmo. Colmo. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo también? Ay, ay. Dame un respiro. Ay, no. Dame un respiro. Chocolate. Chocolate. ¡Ey, ya! ¡Yo! Que te colmes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué quedó aquí el chocolate? A ver, tú también. Tú también. Tú también. Ok, ok. Víderon todos. Víderon todos. Espírate. 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 Es que te esperes. Ok. Soy súper bonita, pero tampoco súper, 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 súper. Morita, espérate. Espérate. Déjame comer la manzana. Ok. La manzana son más saludables. Los chocolates. Los chocolates son más saludables. Los chocolates son más saludables. La manzana me va a hacer ganar. La manzana me va a hacer ganar. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espírate. 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 Uy. Uy. Ya. Súper fuertes. Súper fuertes. La manzana nos da más vitalidad que el chocolate. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué quieres derrotar, Morita? ¿Tú quieres...? Ay, no. Son muchos. Pensé que eran pocos. Pensé que quedaban tan pocos. Toma. 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 Ay, Dios mío. Espírate. ¿Quién me dijo? Hola. No había pico. Oh, por Dios. Bueno. Ok, ya estoy aquí. Tuve que volver porque la verdad no sé qué le pasó a mi pico. Miren. Oh, por Dios. Un chocolate. Un diamant chocolate. Un chocolate diamant. Diamant chocolate. Choco diamant. Esto me da chocolate. Pero ¿por qué no mejor me como los chocolates en vez de hacerme armadura? ¿Por qué tengo que hacerme armadura? ¿Por qué la bruja me tiene que decir siempre lo que tengo que decir? Ay, yo no entiendo nada. A ver, vamos a agarrar esto. Oye, yo no entiendo nada. O sea, cada vez son diferentes cosas. A ver, ahora otras son chocolate. ¿Qué va a ser la porcima hamburguesa? ¿Hamburguesas? ¿Pizzas? ¿A ustedes qué les gusta, chicos? ¿Cuál es su comida favorita? A tipo, no sé, hamburguesas, pizzas, o chocolate, o caramelo, o no sé. ¿Qué cosas les gusta a mí? De verdad. Me gusta el chocolate. Por la pizza y muchísimas cosas más. Pero la verdad es que ahorita no me acuerdo. Mira, vamos a agarrar esto por aquí. Esto por aquí. Creo que dejé por ahí el chocolate. Hola, chocolate. Hola, chocolate. Vamos a agarrar esto por aquí. Esto lo vamos a agarrar también por aquí. Y ya por aquí. Yo creo que con esto ya tenemos todo. Pero ahora falta ir por la madera. Oye, como que la bruja se está olvidando un poco de las cosas que tiene que dejarme en el cofre. Oye, espérate, no puedo subir. Ok, ya puedo subir. Porque la verdad es que todo me lo deja a medias y no me voy a hacer las cosas bien. La verdad me estoy indignando, indignando mucho. Mira, acá hay una mesa, menos mal. Ok, vamos a hacer la armadura. Es una armadura de chocolate. Miren, qué rico. Se puede comer. ¿Y si me lo como? Espérate, vamos a quitarnos esto. Hola, chocolate. Me iba a decir hola, chocolate. A ver, quiero ver esto. A ver. A ver, déjame ver esto. Esto para acá también. Mira qué rico. Chocolate, chocolate, chocolate. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si funciona y si esto ya pasa lo que tiene que pasar. La verdad es que no sé si está pasando esto ya. Sí, en qué momento tiene que cambiar. En qué momento. Ay. Soy mori chocolate. Soy un chocolate. Mati, somos cacahuates y eres cacahuates y tú. Espérate. Si soy un chocolate, ¿me puedo comer? Like. Y si... Like, si quieren que me coma. ¿Se imaginan que me coma y desaparezca? Morita se murió. Porque se comió ella misma. Porque se comió el chocolate. Le tengo que decir a la bruja. Le tengo que decir a la bruja. Y si me derrito, me voy a derretir. Vamos, vamos, vamos. No se olviden, chicos, de dejar su like. Suscríbete. No se olviden suscritos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Ay, vamos con la bruja. Vamos con la bruja. Bye.